En el pueblo me levanto cuando salen los cojones En la city me despierto por el ruido de los camiones En la city En el pueblo En el pueblo me levanto cuando salen los cojones En la city me despierto por el ruido de los camiones Camino sin direcciones, me apaño con lo que ponen Paso el paño por donde me han dado hostias como panes Anestesiado mi estado ha estado mal Pero se come al mayor estratégico incluso con esos planes Son folletis o no son fake fuckers Rappers que han perdido el sentido de este arte Antes me bastaba con bajarme al parque Y ahora necesito de letras repletas tardes Que tarde es mejor que nunca y nunca es tarde pa' intentarlo Y tardo lo que sea con tal de finalizarlo Pásate un cigarro pero pa' desmenuzarlo A menudo hago mezclas los osos o me sabe amargo Cargo con esta perra carrera de calcos Me salgo de la acera para correr por el campo Van poniéndose en posición de tiro al blanco Que no le ponen gargo ergo que me están contando Que me están contando cuidan el escalón Son demasiadas veces que me pega el resbalón Y no al pegarle al balón Si lo supieras tú, te faltaría valor para llamarme comardón Toda la desolación que he sentido ya se fue Se ha aceptado herido y más fuerte estarás en pie Pero de aquí las cosas son más distintas de lo que Te puedan pintar pues la gente pinta muy bien Se creen salvador Dalí, miro pero no hay control Venga sacarlos de aquí, me pinto el rostro con su olor Descifro el costoso valor del ardor mutuo y el furor El puto alcohol no te calienta como te caliento Yo no, vete a comprobarlo si quieres Puedes pasear por esta senda de placeres Atrear por los rincones más ocultos donde nadie ve La tormenta maina y calma entre estas seis paredes Hay tormenta ahí fuera pero me la pela No voy a mojarme el pelo Será tiel alcalo que le ve a esa vela Paso en vela por su culo pero disimulo como si fuera de hierro Oye, ello que pasa El Real Naro está en la casa El Real Naro está en la casa